Canon o canónico suelen ser palabras que pueden alterar el transcurso de una cómoda conversación a una brutal discusión, y en algunas ocasiones a una exasperante pelea. ¿Qué es la religión? La obra en cuestión, y lo no canónico siendo aquellas obras artísticas que no nacieron de la mano del creador original, pero que están basadas en la obra del mismo. Habiendo realizado esta pequeña introducción, empecemos entonces con este video. Lo canónico y lo no canónico, ¿realmente importa? El caso de Sen Seiya. Desde su lanzamiento en 1986, Sen Seiya ha ganado una enorme popularidad, convirtiéndose en uno de los mangas más grandes de todos los tiempos. A la par, todo el mundo recuerda la hermosa serie que salió de esta genial obra, creada por el mangaka Masami Kurumada, la cual fue transmitida allá por finales de los años 80 en el Japón, pero que la mayoría de nosotros, los latinoamericanos, pudimos gozar recién en la década de los 90. Claramente, y como todo el mundo sabe, existen diferencias entre el manga de Kurumada y la serie que fue lanzada por la Toy Animation. Siendo el manga lo canónico y la serie lo no canónico, veamos pues cuáles son las diferencias más importantes entre ambas obras. Tú serás el juez en este video y responderás la pregunta central de este debate. Lo canónico y lo no canónico, ¿realmente importa? Comenzaré por mostrar a los personajes más importantes que fueron creados únicamente para la serie y no existen en el manga. Arrancamos con Dócrates, uno de los primeros antagonistas en la serie, le causó más de un problema a los caballeros de bronce. Yeast, la jefa de los caballeros del abismo, camarada de Sheena y que en la serie roba el casco de la armadura de Sagitario y lo lleva a su castillo. El caballero cristal, un excelente personaje y con una muy buena historia, maestro de yoga y discípulo de Camus. En el manga, yoga es discípulo directo de Camus y cristal no existe. Enetsu, caballero de la llama, otro pequeño antagonista perteneciente a la saga del santuario y que es derrotado por Ikki de Fénix. Los caballeros de acero, Sho de la armadura celestial, Ushio de la armadura marina y Daichi de la armadura terrestre, tampoco existieron en el manga. Oko, el antiguo rival de Shiryu en su niñez y quien regresa para cobrarse una revancha personal con él, también es un personaje exclusivo de la serie. Y finalmente, todos los personajes de la saga de Asgard, Hilda de Polaris, su hermana Flair y sus guerreros divinos, Thor, Fenrir, Hagen, Mime, Alverick, Sith, Bot y Siegfried. Toda la saga de Asgard fue una creación exclusiva del anime. Bien, ya que hemos visto las diferencias en cuestión de personajes, veamos ahora las diferencias en cuestión de gráficos. En la serie de Senseiya hay una mayor censura en relación a la violencia. Por más que a uno le parezca que la serie tiene momentos jodidamente fuertes, lo cierto es que en el manga hay escenas mucho más gruesas en materia de violencia y algunas de estas podrían estar catalogadas directamente en el género del gore. El manga es mucho más visceral en este punto y claramente no tiene pelos en la lengua para mostrar piernas, brazos, cabezas o intestinos destrozados. Carnicería pura. También en la serie las armaduras de los caballeros son diferentes y también sus colores. También los colores de las cabelleras de los caballeros son diferentes en varios casos. Los personajes mismos tienen una estilización diferente y claramente se diferencian de los personajes del anime en corpulencia, expresiones y movimientos. Veamos ahora algunas diferencias importantes en cuestión de escenas. En el manga, Iki obtiene la armadura del fénix de una forma muy diferente. Luego de vencer a Guilty, su maestro, también tiene que vencer a varios caballeros negros. A los dobles de los caballeros de bronce, es decir, dragón negro, andrómeda negro, pegaso y cisne negros. Y luego vence a Jango, el líder de todos los caballeros negros. Luego de todo esto, recién consigue la armadura y al final se le aparece Shaka de Virgo, que por órdenes de santuario había sido enviado para acabar con Jango. Es aquí donde Shaka e Iki se enfrentan por primera vez, pero Virgo le lleva a la delantera por mucho y lo derrota fácilmente. En el anime, esto no se ve para nada. Luego de la pelea, Shaka les borra los recuerdos a Iki, para que no tengan memoria de aquel enfrentamiento que tuvieron. En el manga, Esmeralda no es la hija del maestro de Iki. Es simplemente una esclava que trabajaba para otro habitante de la Isla de la Muerte. Ciertamente, veo mejor el hecho de que Esmeralda sea la hija de Guilty en el anime, porque hacen de la escena de su muerte algo mucho más dramático e interesante. En el manga, Yoga recibe las órdenes de su maestro Kamus de asesinar a todos los caballeros de bronce y recuperar la armadura de Sagitario para el santuario. Pero luego de presenciar la batalla entre Shiryu y Seiya, cambia de opinión y se les unen. En el manga, sí se especifica que Mitsumasa Akido tuvo 100 hijos, todos huérfanos de madre. Fueron elegidos por la fundación para entrenar y obtener las armaduras de bronce, pero solo 10 de ellos logran su cometido. Iki odiaba a Akido porque sabía que él era su padre y aún así los trataba como esclavos dentro de la fundación, siendo entrenados de manera excesiva y abusados físicamente día a día. Guilty es quien le dice a Iki que Mitsumasa es su padre y se lo menciona antes de morir. Saga o el patriarca es mucho más enigmático en el manga, siendo mucho menos expuesto que en el anime. Esto de alguna forma genera un mayor misterio sobre su figura, no tiene tantas conversaciones con sus vasallos, sirvientes ni caballeros y tampoco tantas conversaciones consigo mismo. En el manga, no es Seiya, sino Kanon, quien salva a Saori y se interpone entre el tridente de Poseidón y ella. Arrepentido por sus actos y al enterarse que Athena lo había salvado en Cabo Sunion, decide protegerla. Y así como estas diferencias, hay muchas otras más, y no me bastaría un video para poder contárselas todas. Realmente, Sensei es todo un universo y si hablamos estrictamente de lo canónico, tendríamos que separar el manga de Sensei a clásico y el Next Dimension de todo el resto. Es decir, no se considerarían varias escenas y personajes de relleno, algunos superfluos y otros legendarios. No se consideraría la gran saga de Asgard, ni tampoco el manga y anime Los Kanbas, que en mi opinión personal son de lo mejor que ha ofrecido el universo de Sensei en toda su historia. Tampoco consideraríamos Episodio G, mucho menos las películas de Sensei ya que todo el mundo recuerda, ni tampoco la tan criticada Sensei y Omega, y así muchas otras obras más. Entonces, finalmente, hago la pregunta nuevamente. ¿Realmente importa lo canónico y lo no canónico? Si me preguntan a mí, yo prefiero quedarme con lo mejor, siendo esto canónico o no. Y disfrutar de todo lo que sea bueno y que de alguna forma pueda enriquecer este grandioso universo de Sensei ya. O como la mayoría de nosotros lo conocemos, Los Caballeros del Zodiaco. Pero la palabra final la tienes tú. ¿Qué opinas? ¿Canónico o no canónico? Házmelo saber en la caja de comentarios. Ha sido Mr. Bob y conmigo será hasta la próxima.